¡Buen día! ¡Cookie crecheteras, cookie crecheteros del mundo! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tejer este cojín o mejor dicho, un cuadradito del cojín y después lo vamos a unir os voy a enseñar cómo unir, os voy a enseñar todo para que tengamos este divino cojín que ya habéis visto en las fotos en vuestra casa sin más, lo único chicas, si no estáis suscritas chicas y chicos, cookie crecheteras cookie crecheteros del mundo si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros, darle al like y seguirme en las redes vamos con el vídeo, ¡chao! bien, para hacer el cuarto cuadro que nos hace falta para terminar el cojín que quiero hacer y mostraros que dentro del proyecto de los granny con tres puntos altos pues tengo que hacer el cuarto de los cuadros para hacer este cojín mirad yo podría hacer esto para unirlos veis que de repente tiene una forma geométrica o podría hacer esto para unirlo ahora vuelve a tener otra forma vale podría hacer así igual voy a poder unirlos como quiera y voy a conseguir distintos acabados geométricos que le hacen super cookie bueno para hacer el cuarto que es de lo que se trata esto vamos a hacerlo vamos a hacer el cuarto de los granny y así podemos seguir avanzando para eso arito mágico ah bueno voy a trabajar con un gancho dos y medio y este hilo de lana perdón esta lana que dice que cada 50 gramos tiene 210 metros y es una mezcla de alpaca y de lana y en esos cuatro colores diferentes en una gama de azul acabando en beige bien bueno pues ahora ya un arito mágico donde vamos a poner hay un nudo corredizo que no cerramos y ahí vamos a poner 1, 2 y 3 cadenitas y 2 puntos altos más a ver voy a apartar esto un poquito por acá y esto lo voy a poner por acá al revés ups así lo quitamos de ahí medio y hacemos un punto alto y otro punto alto vale en total tres puntos altos porque las cadenas iniciales las consideramos un punto alto dos cadenitas más y otra vez tres puntos altos 1 2 y tres bien otra vez dos cadenitas queremos hacer cuatro grupos de tres puntos altos cada uno separados por dos cadenitas que es la manera más clásica de empezar un granny solo que nosotros le vamos a dar un golpe de efecto no vamos a dejar ahí ya tenemos tres voy a cerrar un poquito el aro que para eso es un aro mágico se puede cerrar cuando quedamos uno y dos cadenitas de nuevo y metemos los últimos tres puntos altos tejemos los tres puntos últimos uno dos y tres bien y ahora atención no voy a hacer las dos cadenas y voy a unirme con un punto deslizado sino que voy a hacer un medio punto alto enganchado en la tercera de las cadenas porque de esta forma se va a quedar siempre escondido nuestra nuestro nuestro cierre de vuelta así no se va a ver bien haremos una dos y tres cadenitas para dar vuelta y dentro de este cuadrito vamos a hacer dos puntos dentro de este huequito perdón dentro del huequito vamos a hacer dos puntos altos más porque las tres cadenas me sirven de punto alto inicial bien así y así tengo una parte de la esquina con la que yo voy a trabajar vale o sea ahora estoy empezando aquí la segunda de las vueltas que es esta y yo tengo hecho este pedacito y me voy a la siguiente esquina para eso o lo que es lo mismo al siguiente hueco solo que el hueco es esquina porque si os fijáis las dos cadenas de esta primera vuelta definen el cuadradito ellos solo esas dos cadenas alrededor del círculo ya nos hace esa forma que nosotros que nosotras necesitamos que estamos buscando que es ese cuadro bueno pues dentro de ese huequito hacemos tres puntos altos uno dos y tres tejemos dos cadenas siempre una y dos porque las esquinas siempre vamos a tener que tejer dos cadenitas y otro bloque de tres puntos al otro bloque ahora en el huequito después de las dos cadenas de tres puntos altos 1 2 y tres así es como vamos a tejer siempre los puntos en la esquina vamos a hacer tres tres puntos altos dos cadenitas tres puntos altos siempre que lleguemos a una esquina aquí llegamos a otro ángulo a otra esquina pues lo mismo hacemos de nuevo otros tres puntos altos hemos vuelto a hacer sin querer ves veis las dos cadenitas definen el giro no comprendemos bueno pues nos vamos al siguiente y hacemos igual tres cadenitas tres perdón tres puntos altos dos cadenitas y otros tres puntos altos y con eso vamos a llegar al último de los cuadritos al último de los motivos os explico porque ya estamos en el final de vuelta al principio de la vuelta hicimos una mitad de la esquina ahora tenemos que tejer la otra mitad tenemos entonces que tejer ahora la otra mitad de esa esquina entonces nos vamos al huequito y hacemos un punto alto dos puntos altos y tres puntos altos nos tocará el cierre de vuelta pues para tejer este cierre de vuelta lo único que tenemos que hacer es un medio punto alto con la tercera de las cadenas así nosotros vamos a conseguir ese efecto que queremos pero perdona que está mal agarrado el punto tejemos un medio punto alto con la tercera de las cadenas vale y así nos queda el huequito y como que el punto el agujero nos queda o nuestro crochet está en el medio de ese punto de ese huequito vale entonces una dos y tres siempre vamos a hacer para subir y siempre vamos a girar hacemos en el huequito dos puntos altos más volvemos a tener la mitad como hiciéramos en la vuelta anterior tenemos la mitad de esa esquina ya tejida y tenemos que irnos al siguiente de los huequitos que nos encontramos y vamos aquí se va a ir tejiendo siempre de agujerito en agujerito y vamos a tejer tres puntos altos uno 2 y 3 y vamos ya estamos en la esquina en el ángulo de nuestro cuadrado pues tejemos esos tres puntos altos uno y tenemos que separar por dos cadenas del otro grupo de tres puntos altos que se tejen en la esquina vale uno y tres ahí tenemos ya uno de los lados tejidos completamente y ya hemos girado con las cadenas ya hemos girado bueno pues nos vamos al siguiente hueco tres puntos altos tejemos esos tres puntos y nos vamos al siguiente vamos a hacer igual hasta que lleguemos aquí voy a tejer lo rápido llegamos al final y para el final como tejimos esa primera mitad de la esquina y son siempre dos pues nos quedan teje el otro bloque citó de tres puntos altos ahí está uno 2 y 3 y acordaros nos vamos a cerrar la vuelta con un medio punto alto y así se nos queda escondidita bien bueno una dos tres nos falta por tejer una cuarta vuelta porque vamos a hacer cuatro vueltas de cada podemos hacer las que queramos vale yo he hecho cuatro porque me ha parecido pero cada imaginación al poder por favor cookie crocheteras cookie crocheteros como siempre digo imaginación al poder entonces nos queda hacer la cuarta vuelta vamos allá con esa cuarta vuelta que se va a tejer igual una dos y tres daremos la vuelta y en el hueco dos puntitos altos más bien y vamos a ir tejiendo de hueco en hueco el bloque de tres puntos altos ahí están los tres nos vamos al siguiente otros tres bien en la esquina tejemos los dos bloques de tres puntos altos bueno pues voy a acabar esta cuarta vuelta y vamos a ver cómo vamos a ir cambiando el color porque lo importante es cambiarlo aprender a cambiar para poder hacer lo que queramos vale voy a cambiarlo y nos encontramos voy a llegar hasta el final vamos a ver yo tengo tejidos las cuatro primeras vueltas y ahora tengo que hacer el cambio de color cortar la hebra cerrar el punto y cortar la hebra y empezar de nuevo entonces vamos a poner el nuevo color en esta es en la esquina vale vamos a trabajar siempre en la misma esquina porque parece que se va a ver menos bien y acordaros debo cambiar el sentido con lo cual voy a empezar a trabajar en esa esquina vale en esta voy a empezar a tejer en esta esquina y voy a ir para allá porque tengo que trabajar tengo que tejer por la parte del revés tengo que estar cambiando el sentido todas las vueltas si no no va a quedar no se va a diferenciar mucho pero tampoco se va a quedar igual ahí tenemos esos tres puntos altos primeros y dos puntos altos más estamos tejiendo un punto de esquina pero sólo hacemos esos tres igual que hiciéramos el principio de esta vuelta y nos vamos a hacer uno dos lados vale vamos a tejer esos dos lados vamos a tejer estos bloques de tres puntos altos en todos los huequitos que hay en todos los huequitos que nos vamos encontrando como veis se va aumentando porque yo cada vez voy poniendo en las esquinas voy tejiendo dos grupos con lo cual va saliendo un nuevo agujerito en cada vuelta en cada lado además vale entonces ahí vamos ahí tenemos tres he llegado ya a la esquina bien y voy a tejer la esquina voy a tejer la esquina igual que estamos haciendo todo el tiempo porque si os fijáis siempre se va a tejer igual vale siempre se va a tejer igual pero sólo va a haber esa esquina no vamos a tener 4 como hemos tenido hasta el principio hasta en las cuatro primeras vueltas que tejíamos sobre cuatro esquinas ahora ya no ahora sólo vamos a tejer esta en forma de esquina de forma de en bloques de tres puntos altos dos cadenitas tres puntos altos eso sólo va a pasar en una de las esquinas vale sobre nuestro gran y tradicional que va en cuatro esquinas o va creciendo de cuatro en cuatro pues ahí voy ahí voy aquí va a venir ahora os voy a enseñar cuál es esto el punto o sea la clave para tejer de esta manera bien con esta diferenciación entonces estoy otra vez de nuevo en la esquina aquí sólo voy a tejer igual que en el principio tres puntos altos 1 2 y 3 vale no hago más mirad sólo estos dos laditos y doy la vuelta con tres cadenitas 1 2 dos vueltas y me voy al primero de los huequitos y hago mi bloque de tres puntos altos bien esas tres cadenitas iniciales se quedan solitas ya las rellenaremos porque si os fijáis acabamos de probar de provocar sin quererlo un huequito aquí hay un huequito que después pasará algo con él en la siguiente vuelta y ya os podéis imaginar pues qué es lo que pasa verdad bueno pues tejemos todos los huequitos con tres puntos altos excepto el de la esquina que tejemos 2 voy a volver a llegar así mientras hablo y hablo y hablo yo sé que me enrollo mucho pero es para aclarar todos los conceptos y que no haya ninguna duda y si la hay me escribí y tratamos de solucionar bien aquí llegó a la esquina ahí está la esquina bueno pues dos bloques de tres puntos altos es lo que tenemos que tejer aquí uno dos y tres puntos altos dos cadenitas y otra vez para ir dando de nuevo ya la vuelta os fijáis como esas dos cadenas provocan el giro así como que no quieren la cosa se genera el giro y vamos al otro lado entonces y tejemos seguimos entonces ya en el nuevo lado haciendo lo que es de tres puntos altos y así vamos a hacer hasta llegar de nuevo al final de este lado ya estoy para llegar casi casi vamos a estar repitiendo todo el tiempo con independencia del color que utilicemos esta vuelta y la siguiente vale solo hay dos vueltas diferentes 2 y 3 entonces ya estoy en el final ya no tengo más huequito ya no puedo hacer más pero mi vuelta tiene que terminar no se puede quedar ahí como la termino igual que aquí empecé con tres cadenas aquí voy a terminar con un punto alto y acabo de hacer otro huequito verdad bueno que voy a hacer en ese huequito pues ahora tres cadenas el trabajo y empezar una nueva vuelta ahí mismo donde está el primero de los huecos y tejiendo dos puntos altos más uno y dos vale ahí está lo vemos lo tenemos y nos vamos al siguiente huequito y ahí tres puntos altos de nuevo tres puntos así es como se van a ir tejiendo todas las vueltas vale este es el cambio esta es la esquina que trabajamos que tejemos y que se nos va quedando rectita por los dos lados y vamos creciendo nuestro cuadro de esta manera tan fantástica bueno entonces puedes llegar hasta la esquina porque hasta aquí ya sabemos y acabamos la vuelta comenzamos la siguiente y después cada una cada uno tejerá lo que quiera le apetezca de grande podemos tejer con cualquier hilo con cualquier crochet vale lo hacemos de grande como queramos imaginar una manta imaginar una manta así en grande de esta manera es espectacular pero espectacular vamos dos cadenitas tres cadenitas tres puntos altos más estoy en el giro vale pero imaginaros por un momento esto hacer una manta con este punto así con cambios de color de esta manera creo que puede ser muy linda bueno ya que voy a deciros oye te has suscrito a mi canal estás ya suscrita pues por aquí abajo hay un botón de suscripción hay que echar un vistazo y suscribiros al canal no esperáis nada te gusta lo que estamos haciendo pues suscríbete al canal no te quepa duda estoy para llegar al final y por favor otra recomendación que estoy haciendo mirar el tiempo que lleváis tejiendo y si ya lleváis mucho ratito preparáis y hacer ejercicios de estiramiento dar un paseíto no no por favor force es la máquina no somos máquinas pero hay que engrasar las de vez en cuando hay que cuidar nuestro cuerpo vale entonces vigilaros 2 y en el último de los huecos hago entonces tres puntos altos ya no tengo más huecos pero es que ya estoy en la orillita veis ya está pegadito entonces no hace falta que haga nada más estas dos vueltas son las que se repiten entonces yo ahora voy a hacer una cuarta vuelta con este color después haré otras cuatro con el color más clarito y otras cuatro con el color más beige más no beige y después hay que hacer esconder todas las hebritas para poder unirlo tranquilamente como empiezo la siguiente de las vueltas entonces una dos y tres y ya estoy repitiendo esta vuelta porque me doy la vuelta cambio el sentido y me voy al primero de los huecos donde pongo tres puntos altos este huequito que hay ahí ese huequito es el que después rellena más de puntos bien en la siguiente vuelta pues así es como vamos a trabajar como vamos a tejer todas las vueltas que nos parezcan apetecibles vale así voy a seguir hasta lo que os digo acabar estas ocho vueltas y después nos quedará unirlo todo vale voy a seguir nos volvemos a encontrar cuando ya esté hasta aquí mirar ya tenemos los cuatro laditos de nuestro cojín separados recogidos ya escondidas todas las hebritas listo para estar unidos que voy a hacer para unirlo fácil muy fácil siempre muy fácil voy a ir enganchando de dos en dos y voy a ir las voy a marcar el primero aquí minudo corredizo para empezar a tejer y voy a enfrentar los dos por el lado derecho pero sólo voy a agarrar las hebritas que están pegaditas en las dos que están pegaditas entonces vamos a ver voy a sacar la primera que será la tercera de las cadenas de un lado y o la tercera de las cadenas aquí veis de un lado y de otro y vamos a empezar a hacer un punto abajo y así voy a ir todos los puntos veis habéis visto qué fácil ha sido casi que se dan solos entonces de cada lado de cada lado voy a enganchar los dos las dos hebritas que están más pegaditas vale de éste de ésta de ésta trencita este agarro y de esa trencita el siguiente es este y así vamos a ir haciendo todo el tiempo de ahí todo el tiempo trencita un punto abajo la primera las dos que están pegadas veis ahí las dos que están pegaditas entonces voy a ir tejiendo cosiendo uniendo voy a ir ahí enganchando las dos hebras que van pegadas y es que salen solas se teje solito lo veis ahí sí se puede ver bien no con tensión vale que el punto se quede flojito a pirar mirar qué mono queda quedan unidos muy chulis entonces vamos allá de un lado y del otro vale las dos hebras que están pegaditas de aquí debes a parar un poco a ver de ahí la más alejada de mí de este la más cercana y flojito los puntos sin tensión siempre sin tensión bueno me voy a llegar hasta la mitad para unirme con el siguiente y ver que vamos a cómo vamos a tejer en el medio buenas todo ya este ladito tejido veis con el punto bajo y estoy en el huequito en el agujerito bueno pues antes de pasar la lanita para este lado y en el huequito pues como ya estoy en el medio voy a hacer un punto bajo para irme ahora porque tengo que unirme con el siguiente de los cuadritos aquí o aquí en cualquiera de los dos lados pero tengo que irme para allá o me puedo seguir recto y luego hacer el otro para gustos los colores mira vamos a hacer eso me parece me parece muy divertido mirar vamos a ponerlo quizás lo más difícil que se podía hacer en lugar de coser para un lado voy a seguir recto pero recto del derecho en los dos siempre del mismo lado entonces me olvido que está este ya he conseguido el punto del medio vale y ahora tengo que coser aquí otro punto en el medio y seguir para acá vale entonces esto quizás es la manera más complicada porque de repente me encuentro otra vez con los cuatro juntos vale pero no va a ser complicado ya vais a ver por qué yo tengo el primero en el medio eso sí hay que tener tensión hay que ponerle tensión a este puntito y ya sigo con el siguiente punto y el siguiente punto ya habéis visto qué complicado es madre mía nada nada complicado ya lo sabéis que siempre hacemos cosas muy cookies pero muy sencillas los dos del medio las dos hebras del medio ahí vamos allá y vamos allá y seguimos de esta manera estamos uniendo las cuatro seguid las dos ya tenemos estas dos y ahora estas dos que haremos después las otras dos pero tan fácil porque aquí saltaremos y ya está tan fácil como esto que os parece bueno pues voy a acabar esta vuelta voy a acabar esta unión y si os parece nos encontramos cuando estemos en la mitad de la otra pero es muy muy sencillo porque vamos a saltar el punto sin más y así ya lo tenemos ahí estamos ahí estamos siempre las dos hebras la que está de este lado la más alejada de mí este la que está más cerca de ahí vale venga pues ahí seguimos vamos a hacer el final hasta aquí y luego lo que os digo nos vamos a encontrar aquí de nuevo vale yo lo queda hasta dos parece bonito vamos a seguir bien ya estoy para llegar a mirar lo que vamos a hacer al medio de las dos uniones a ver ya tengo cosida tejida tejida este lado y estoy tejiendo este otro para unirlo a ver pero qué bueno queda bueno pues entonces aquí vamos a hacer este último puntito que tengo allá ahí perfecto es que se agarra solo y en el hueco en lo que sería la unión pues vuelvo a hacer un puntito un puntito abajo y me salto a la otra unión al otro huequito de la esquina me voy al otro y salto directamente y ya está y ya sigo tejiendo tan fácil como eso es verdad pues y seguimos hasta el final tejiendo no hago nada más así es como queda veis qué chulo bueno pues así hasta el final mirar ya lo tengo terminado ya está cosido de los dos lados habéis visto la unión ha quedado estupenda y el agujerito los cuatro agujeritos queda yo creo que muy bonito que voy a hacer ahora voy a enmarcarlo en blanco como pues con este punto tan sencillo y tan chulo que es que que es nuestras abuelas ya lo sabían una dos tres cadenas y aquí adentro veis el huequito pues hago los puntos altos tres para variar verdad y me voy al siguiente hueco donde vuelvo a tejer esos tres puntos altos de la misma forma siempre que hay hueco yo pongo puntos altos y nada más uno 2 y 3 y de nuevo al siguiente hueco de hueco en hueco puntos altos 3 ahí es que vamos a ir haciendo todo el tiempo de hueco en hueco si nos encontramos un hueco ponemos puntos altos vamos para allá de nuevo otra vez punto alto punto alto mi hijo el mediano anda por ahí silbando no sé si le estáis oyendo pero mirad ya estoy dentro de los huecos de lo que es el cuadradito ahora veis que aquí yo tenía mis puntos digamos que en horizontal ahora tengo mis puntos en vertical pero no pasa nada porque yo voy a ir de huequito en huequito 6 de hueco en hueco cambia la forma pero no la manera de tejer nos cambia según la parte en la que estemos del cuadrado de una manera o de otra pero veis que resulta igual bien pues nada voy a llegar hasta la esquina para que veáis como tejo en la esquina y a partir de ahí como ya sabemos y voy a estar otra esquina 1 estoy en la esquinita he llegado a la esquina y tejo como hemos hecho todo el tiempo dos bloques de tres puntos altos separado por dos cadenas 1 y 2 y doy la vuelta porque para eso me sirven esas cadenitas vuelvo a hacer el otro bloque de tres puntos altos 1 2 vale sí pues nada ahora ya seguimos entonces haciendo todos los lados todo el tiempo acabamos la vuelta dejemos la vuelta en marcando en marcando y lo bueno mirar ya tengo terminada la primera de las vueltas en blanquito que me parece una cucada entonces para terminar yo me voy a unir a la tercera de las cadenas con un puntito deslizado y igual que hiciéramos aquí yendo y viniendo las vueltas voy a hacer lo mismo 1 2 y 3 cadenas para dar la vuelta y en el huequito empezar a hacer otros dos puntos altos del pack de 3 y empezaré a hacer otra vez vueltas otra vez tres puntitos altos en cada huequito hasta llegar a la esquina donde haré dos dos tres puntitos altos dos cadenas y tres puntitos altos la idea es hacer unas cuantas vueltas en blanco que lo enmarque y va a quedar estupendo que os parece bueno pues como ya sabemos cómo acabar la vuelta y volver a empezar la voy a hacer las vueltas y nos encontramos cuando ya lo tengamos vale podemos ponerlas del mismo color cambiando el color bueno imaginación al poder cookie crocheteras ya sabéis y por cierto no sé si lo sabéis pero estáis suscritas al canal os habéis suscrito al canal porque por aquí hay un enganche aquí abajito aquí abajito debe haber alguna cosa que diga suscríbete suscríbete no pues suscríbete suscríbete no lo dejes voy a seguir haciendo las vueltas y nos encontramos como está como ha quedado el cojín yo creo que queda muy muy bonito verdad esta unión me parece muy divertida deciros que esto en una manta queda espectacular este punto tejido en una manta es algo soberbio lo bonito que queda y sólo como idea ellos lo tiro que si os ha gustado le dais al like suscribiros al canal y poco más un beso grande y nos vemos en el próximo chau y y y y y